Bueno, nos encontramos en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino, en Ezeiza, junto a Lisandro Martínez, a Licha. Para mí es una particularidad decir que Licha es, a su vez, una de las mayores promesas del fútbol argentino, porque sigue siendo ni más ni menos que un jugador juvenil, pero a su vez también es toda una realidad, porque acentuado ya en el Ajax y subcampeón hace muy poquito tiempo aquí también en la Superliga, en nuestro país. Licha, muchas gracias por este rato, antes que nada. No, no, más que nada es un gusto compartir este momento con ustedes, así que bueno, espero pasarla muy bien. Sabés que te quiero contar lo que veníamos hablando afuera de lo que era la nota entre nosotros, que viniste a jugar con la Selección Sub-23, el otro día te escuchaba y decías, bueno, a la Sub-23 hay que tomarla con la misma naturalidad con la cual se toma a la Selección Mayor, pero como no pasó eso en este último tiempo, ¿llamó la atención, por más que eso sea lo normal, como bien decías? Sí, uno no tiene que confundirse. Si bien uno quiere estar siempre en la mayor, acá venir al periodo de las elecciones es la responsabilidad de como si estuviera en la mayor. Yo pienso que a uno donde le toque lo tiene que tomar con total seriedad, responsabilidad y siempre tiene que apoyar al compañero y ayudar siempre al grupo. Bueno, Licha, la verdad que lo que cambiamos fuimos nosotros, ¿te acordás? Ahí dos llaneros solitarios, ahora toda la manada en el predio de AFA, ideal. ¿Cuánto ha cambiado, amigo? Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho, sí. ¿Qué pasó cuando te dijeron, te compró el Ajax? ¿Qué pasó por la cabeza? Antes de la nota no habías jugado en el Seleccionado Mayor, todo ese lapso, Seleccionado Mayor, pelearon el campeonato, te compra el Ajax, estás con tu novia allá de fondo la Torre Eiffel. Y realmente fue algo muy lindo, pasaron cosas muy positivas, donde lo habíamos charlado de mis sueños, que era lo que yo quería, y realmente uno lo vive con algo tan lindo por dentro, porque cuando uno busca, cuando uno está enfocado, cuando uno sueña y lo logra, hace que uno siga con ese hambre de seguir consiguiendo cosas, así que realmente estoy muy feliz con todas esas cosas. Bueno, y ahora yendo a la verdad de la milanesa, ¿no? Entre nosotros, yo sé que el que está del otro lado ya sacó un porcentaje, pero entre nosotros, ¿qué porcentaje de que hayamos hecho la nota le debés a este presente? Yo pienso que todo. Se lo doy a todos ustedes. Se lo doy a todos ustedes. Todos nosotros. Todos nosotros. El seleccionado mayor, cuando llegó, ¿qué pasó por ese camino? ¿A quién fue el primero que le avisaste? A la familia, claramente. Cuando a uno le llegaron esas oportunidades, cuando uno logra cosas, yo sin duda lo vuelco todo en mi familia. ¿Te acordabas que un año atrás, quizá, te bancaba el alquiler un tipo que era hincha de Neuls, que no tenías quizás para el alquiler, y después seleccionado argentino, hoy estás en Ajax, sorteo de la Champions, primer partido oficial, saliste campeón con el club? Sí, realmente no la pasé bien al principio, pero bueno, uno tiene que acordarse siempre de donde uno salió, y eso hace también de que uno tenga esas fuerzas, esas ganas de seguir logrando cosas. Bueno, se te ve muy joven y centrado cuando hablas. Gracias, Cam. Se nota, a vos también, pero lo joven capaz. Mucho se habla en este tiempo de que los chicos quizás explotan enseguida y se van, por ahí no, a las mejores ligas. En tu caso te vino a buscar el Ajax, que es toda una escuela. ¿Pesó eso a la hora de decidir que también sea un club formador y que tenga toda esa situación de escuela? Muy buena pregunta. Ya le gano con las preguntas. No, no, sin duda que cuando se dio lo del Ajax estaba muy feliz porque sabía que iba a ir a una escuela y sabía que iba a seguir mejorando, y después cuando estuve ahí, la verdad que fue una decisión, la mejor decisión que tomé, porque aprendo todos los días cosas nuevas, y en lo personal, sin duda que también. Talia Fico, compañero tuyo, comentaba en sus primeras entrevistas que lo hacían quizás hacer cosas que acá no, como entregar los botines limpios a la utilería y cosas de como formar al jugador como persona en el día a día. ¿Cómo es eso? Sí, es así. Pero lo bueno también que en defensa y justicia nosotros también nos teníamos que limpiar los botines, eso lo voy a rescatar también porque lo hacíamos, no podíamos entrar con los botines sucios al vestuario, y así que eso yo pienso que no hay que perderlo, esa es una costumbre que acá nadie te tiene que hacer las cosas tuyas, uno tiene que ser responsable, y tiene que ocuparse de las herramientas de trabajo porque es un trabajo de lo que tenemos nosotros, y ser responsable. Siempre fuiste bueno técnicamente, Licha, pero ya te estás contagiando de la escuela del Haya, el otro día te íbamos a meter un pase-gol fantástico que se viralizó por dos lados. Yo sinceramente trabajo mucho la toma de decisión, siempre trato de buscar el hombre libre, y bueno, ahora justo me equivoqué, me equivoqué de darle la ciencia a mi compañero. Ya se puede decir que es el pase Licha Martínez, yo me acuerdo muchos goles de Rojas en defensa y justicia, que él venía trazando la diagonal, Nico Fernández atraía la defensa, y vos tirabas el bochazo a la espalda de los centrales. Sí, bueno, es un trabajo colectivo, ¿ves? Eso habla también del trabajo que hay en la semana, bueno, con Matías nos habíamos conocido también muy rápido, y después, bueno, la comunicación que tiene que haber el uno con el otro, la conexión, y bueno, los movimientos, los movimientos también que ellos tienen que hacer, porque a veces un movimiento hace que solamente tenga que darle el pase, nada más, pero eso nada más. Siempre hablamos obviamente sobre lo que es tu carrera, así fue la nota pasada también, obviamente, hablamos del AJA, de defensa y justicia, pero hoy le quiero hablar al jugador de la selección, aprovechando que estás con la pilcha tan importante de la selección, imagino el orgullo, la prestancia de tener el uniforme argentino. Sin duda, sin duda, para mí siempre que me hablan de las selecciones, se me pone la piel de gallina, es algo que es muy lindo, aparte, uno siempre de chico sueña con tener la vestimenta de la selección, y bueno, no hay que desaprovechar estas oportunidades, hay que valorar, y hay que aprovecharla al máximo todos los días. Yo tengo acá un, ¿qué le decís? Vos, opción A, opción B, ¿cuál elegís? ¿La opción A o la opción B? Nada. La opción A, ¿qué le decís al hincha de defensa y justicia? ¿Qué mensaje le dejas? No, al hincha de defensa y justicia, siempre voy a ser un agradecido, por el cariño que, que obtuve cuando, cuando jugué ahí, y nada, simplemente una palabra de agradecimiento, nada más. La opción B, ¿qué le decís al chico que está iniciando sus sueños en Gualeguay? A un mini Licha Martínez que está comenzando sus sueños, y hoy, uno que era como ellos, está con este escudo, en una nota, en televisión, con este fondo en el predio máximo del fútbol argentino. La disciplina, valores, no hay que perder nunca los valores, hay que observar lo bueno y lo malo, y por el camino correcto, trabajar, siempre digo, trabajar, trabajar al máximo, tratar de querer más, de tener los objetivos claros, de muchas cosas más, principalmente también cuando, cuando están en un equipo, ser buen compañero, que tus compañeros te quieran, que mejoren a sus compañeros, y hay muchas, muchas cosas para, para llegar, y todavía, yo pienso que, que todos los días se puede aprender algo distinto. Puede ser que en fútbol, en tu casa, venga por el lado materno, el otro día nos contaba, mientras te esperábamos, que salgas del partido con Bolivia, que juega de cinco tu mamá. Sí, pasa que ahora con experiencia, se tiró atrás. me quedo quietita, me quedo quietita, y juego parada. Sí, ahora juega paradita, bien centrada en el medio, dos toques, no, la verdad que, pero juega bien mamá, sí. Juega muy bien, muy bien, muy bien. ¿Se puede decir que la habilidad, viene de parte materna, ¿no?, del lado de Raúl? Y tengo un poquito, quizás un poquito de las dos, mi vieja un poquito de juego, y mi viejo que era pegador. Ah, ¿sabés qué? ¿Sabés qué me encanta, Licha? Porque con todo esto que se viene, que es la realidad, que ya no hay estas diferencias entre hombres y mujeres, no tiene que llamar para nada la atención que un jugador diga, la verdad es que la habilidad la heredé de mamá. Sí, yo pienso que sí, yo pienso que sí. Y lo bueno que vos rescatás, es que, que así tiene que ser para siempre. Si bien antes no, no se vivía tan así el fútbol, ahora, ahora está buenísimo que, que se le dé mucha prioridad, al fútbol femenino, la verdad que eso es realmente muy lindo, y hay que, hay que rescatar todas esas cosas. ¿Cómo se vive en Holanda ese tema? Hace poquito que estoy ahí, pero, pero la verdad que es un país donde hay mucha, mucha igualdad, mucha igualdad con todo, y se respeta a la persona. A nosotros nos llega obviamente lo que vemos, más allá de lo gordo que está Schneider, no sé si vieron, el ex jugador de Holanda, pero a nosotros nos llega obviamente todo lo que pasa allá, pero no nos llega a la cotidianidad, nosotros lo que queremos saber es, ¿cómo es el día a día en Holanda, un argentino en Holanda, un pibe que viene de Gualeguay en Holanda, y compartiendo los días, imagino con Tagliafico? No, yo siempre igual, no sé. El idioma ya de por sí debe ser una traba, ¿cómo te manejas? Es difícil el idioma holandés, pero, no, yo siempre igual, ir al supermercado, ¿y qué compras? Hacer las compras, y nada, muchas frutas, bueno, lo que uno come, todas esas cosas. ¿Lo pedís en inglés? No, no, voy y saco, no es que ando pidiendo, pero no, me gusta, me gusta estar mucho en mi casa, me gusta estar tranquilo, mirar, seguir en Netflix, y por ahí sí, salir a conocer, obviamente, porque estoy en una ciudad que es realmente muy bonita. ¿Y qué mirás en Netflix? ¿Apache, por ejemplo, la enganchaste ya? No puedo verla todavía. Claro, porque no te llega, ¿no? Me quedo en el 5 también. Yo tengo que preguntar. No sé por qué, no me aparecen en Netflix ya. Claro, porque tenés las series de Holanda, debe ser por eso. No, no lo sé, no lo sé, pero hay varias series, pero esa no me aparece. Espera, Carlitos, que te mando una copia. Sí, me mando, sí, sí. usted sabe que acá la verdad está marcando una prestancia y un vocabulario que maneja asombroso, mejor dicho, pero hay una realidad. Recién hablamos del tema del idioma. Sí. ¿Usted le anda diciendo a la gente que es desagradable? ¿Usted le anda diciendo a la gente en el idioma inglés you are angry, ¿eh? ¿Puede ser que le anda diciendo...? No, 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 para nada, no, siempre con respeto. No puede ser que, han llegado al hotel con su honorable llamada, ahí con Muriel, que aprovechamos a mandarle un saludo. Cuando llegué acá nos hospedamos en un hotel. Como él ya estaba hace un mes, conocía a casi todos los que trabajaron ahí. Un día volviendo a la habitación, saludamos a todos y escuche que le dice riéndose a una de las recepcionistas you are angry, ¿eh? No, no me equivoqué. Realmente, mirá vos, qué mala que se le quedó, se le quedó ahí. Es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Soy realmente muy cara dura con el tema del inglés y justo en ese momento se me cruzaron palabras que nada que ver, no. Pero me acuerdo, sí que estuve mal. En realidad le querías sos mala, ¿eh? Le quise decir otra cosa. Sos mala, ¿eh? Y ella te dijo, ah, bueno, se dice bad. Sí, sí. ¿Vos qué entendiste? No, no, ¿no entendiste bad? Entendí, entendí mal, había entendido mal, sí. No, no, pasa que había llegado y había dicho cualquier cosa. No, no, qué bueno. Y a todos le andaba diciendo you are bad, you are bad. Todos son cama, todos son cama. Todos, todos malos, todos son todos malos, son todos malos. Sí, sí. Pero ya estuviste en el Amsterdam Arena, te va a tocar el Santiago Bernabéu, te puede llegar a tocar el Camp Nou, marcar a Ronaldo, marcar a Messi, eso lo vas visualizando, preparando. No, ¿te soy realista o no? Todavía no, todavía no. Yo soy una persona donde se enfocan en el presente y ahora el presente está acá en la selección. Cortito, lo último y te agradecemos por este tiempo. Lo nombró a Messi, lo conociste a Lío. Sí. ¿Qué fue eso? Algo increíble. Algo increíble, la verdad que verlo ahí en la misma mesa donde estábamos todos fue algo realmente muy lindo. ¿Era uno más? Sí, así es. ¿Y cómo hiciste vos para tomarlo así también? Sabiendo que es uno más pero que también es Messi. Y al principio uno como que quizás como que se siente medio nervioso porque es algo normal verlo en la tele, ver las cosas que logra sin lugar a dudas es el futbolista que es el mejor de todos sin duda y tenerlo ahí al principio me generó un nerviosismo pero que él obviamente no busca eso sino que es una persona una persona muy sencilla que habla con todo el mundo y eso es la verdad que es increíble. Gran parte de lo que decís de Messi nos pasó a nosotros recién con vos Licha por eso te queremos agradecer mucho por este rato y ojalá que siga este sendero el del éxito. Quiero hacer un pequeño un final porque la verdad que cuando nos juntamos la última vez nos dimos la mano y me dijiste dale papá que nos tenemos que ver arriba hoy estamos en el previo La AFA y también agradecerte un pequeño detrás de escena que cuando mi hija estaba internada vos me escribiste ahí hermano que necesitas todo a disposición ese es Lisandro Martínez de Gualeguay el hijo de Raúl y Silvina. Gracias Licha. Bueno, uno aparte de ser futbolista tiene que tiene que tener ese valor de que somos personas somos todos iguales y y nada tiene que generar amistad de ser buena persona ser amable con todo el mundo así que fue lo primero que sentí con vos en ese momento. Gracias Licha muchas gracias muchas gracias por esta rata.